Todas quietas, arrancan las competidoras, la partida es mala para The Journey Girl, se queda en el último lugar junto a India Pilaga, saltar rápidamente por la parte interna, Luna Tuna a tomar la punta, Ataca Find Your Passion, se acomoda en el segundo, en el tercero Another Don't Go By, en el cuarto Hollywood Honey, en el quinto por fuera She's a Gif, luego trata de meterse la lligua India Pilaga, mientras que The Journey Girl se ha quedado en la última colocación, el 2, Luna Tuna la favorita está en punta, Ataca Find Your Passion, por la parte externa, en el tercero Another Don't Go By, en el cuarto intenta meterse la número 5 India Pilaga, junto a esta está Hollywood Honey, más afuera She's a Gif y continúa The Journey Girl en el último lugar, 23 exactos, el primer cuarto de milla se defiende, Luna Tuna, Ataca Find Your Passion por la parte externa, pelean cabeza a cabeza, Another Don't Go By está en el tercero, en el cuarto India Pilaga pegadita a la baranda, en el quinto She's a Gif, luego trata de movilizarse The Journey Girl y Hollywood Honey, se ha quedado algo lejos en la última colocación, 46-2 para la media milla, pasó a la punta, Find Your Passion ataca por la baranda, India Pilaga, peligrosa India Pilaga contra la puntera, cuando ingresan ya a la recta final de Go Free Park, Find Your Passion en punta, India Pilaga contra la puntera, y por fuera Another Don't Go By contra el 4 que se defiende, Find Your Passion se defiende, India Pilaga en el segundo, atropella Another Don't Go By para el tercero junto al 8, pero está crecido en la punta, el 4, India Pilaga para el segundo, pero ganó Find Your Passion número 4, segundo Another Don't Go By, tercero para la lleva India Pilaga, cuarto She's a Gif.